Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada treinta y dos y esta vez Kenobi nos enfrentamos a Legión De una vez les aviso chavos, esta guerra es de sufrimiento nuevamente Tenemos muy buenas peleas en la cuenta, nos tocó en esta ocasión el camino seis en la primera sección contra un Joe Fixit No es tan común ver a Joe Fixit en este nodo, nada más estaba yo tratando de no hacer mis combos iguales Por decir hacer doble golpe débil, doble golpe medio, etc. para no cargarle el nodo de Conflictor en este nodo Es muy parecido al nodo de Subjefe en el nodo 48, nada más que aquí no hay fallo Entonces nada más tenía que controlar eso para que no ganara eficiencias y no me golpeara más fuerte Tenía potenciador cósmico activo, me potencié medianamente aquí y listo dos especiales dos que hicimos con Hércules Fue suficiente para bajar a este Joe Fixit, conseguimos dos misiones que era pues lo ideal Y ahora sí, teníamos que hacer el cambio de maestrías aprovechando que son gratis Entonces nos tocaba bajarnos a mordo en este nodo de Subjefe de que pues puedo golpear 10 B Bueno, puedo bloquear 10 golpes y el onceavo golpe se va a volver imbloqueable También tengo que derribarlo para conseguir daño extra para que me active la furia a la antorcha Y haga yo un daño normal, incrementándose también mi daño debido a la furia Entonces se comportó un poco pasivo este mordo sobre todo para cuando iba a activar su acopio de poder Entonces al final terminé bloqueando muchos golpes, aquí estaba ahí tratando de interceptar Listo, tiré mi especial 2, lo tumbé para ganar la furia, no lo ataque obviamente porque me iba a eludir Si se fijaron bien, no active la prelucha de antorcha porque la iba a utilizar contra otro luchador Todavía me faltaba una pelea con él Entonces mordo sinceramente su daño es súper normal, no es tan fuerte Aquí lo ataque, entonces dije no, 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 si lo ataco seguramente me va a tirar especial Entonces olvidé el onceavo golpe que era imbloqueable Afortunadamente pues como les digo mordo pega muy pero muy débil A menos que lo pongas en un nodo donde se le potencia el daño Mordo sinceramente no resulta complicado y sobre todo menos con antorcha Y pues lo bajamos sin problema alguno Ahora si teníamos que cambiar maestrías nuevamente, ponernos suicidas Porque nos tocaba bajarnos a Silver Surfer en el nodo de Mix Master Aquí recuerden que pueden eludir cuando haces dos veces el mismo golpe Entonces mucho cuidado, aquí creo que si la terminé regando Y me terminó eludiendo creo en un momento Pero sinceramente Hércules tiene la pelea súper controlada Aquí es donde me elude porque tiré golpe medio Yo estoy acostumbrado a que cuando Silver Surfer me tira el especial uno Eludo la primera parte y después corro hacia él para tener ese espacio Acortarlo y sea más fácil golpearlo Entonces después de eso dije ah bueno me voy a quedar acá Igualmente si me quedo allá si me da tiempo de atacarlo de nuevo Más que nada yo lo hago para mantenerme cerca de él En dado caso que en algunas ocasiones tenga que darle ya sea con Omega O algún luchador que se beneficie estar cerca de él Por eso es que lo aprendí de esa manera Y pues son movimientos arraigados que uno tiene cuando va peleando el día a día en el juego Y bueno no tuve problema alguno contra este Surfer Fue súper sencillo con Hércules Y ahora sí chavos cambié maestrías nuevamente Ya esa parte lo corté porque era bastante Y en esta ocasión me tocaba bajarme a Void Obviamente me quité las suicidas para poder darle con Doom Si ustedes se preguntan Pepe pero Doom tiene desventaja de clase No importa No importa porque más que nada el motivo por el cual estamos dándole con Doom Es porque Doom puede controlar el entorpecimiento en el Void Ese entorpecido que le aplica al enemigo es que cuando él hace poder Como está entorpecido pues no va a activar ni siquiera imparable ni el eludir Entonces eso ayuda bastante en este nodo Tenía potenciador de vulnerabilidad Por eso es que dije nada pues vamos a cargarle el tercer poder Da igual sinceramente Aquí le apliqué de nuevo el entorpecimiento Porque pues se le activó el alto voltaje Dado que las ventajas que él iba a conseguir No pudieron aplicarse Entonces hay una probabilidad de que se aplique Alto voltaje dependiendo de la habilidad de Doom creo Y pues se aplicó entonces aproveché para dejarle entorpecido Por si las moscas Porque no vaya a ser que se me quite el entorpecimiento Que pues prácticamente para eso trajimos a Doom aquí Como ustedes pueden ver la pelea la tengo súper controlada Igual estoy aquí Esperé justamente cuando se iba a terminar el aturdimiento Y lo golpeé para quitarme la desventaja que me iba a aplicar Porque recuerden que puedes quitarte desventajas de Void Cada 10 de combo Entonces cada el combo número 10 El 20, el 30, etc Puedes quitarte una desventaja de Void Que te haya aplicado a lo largo de la pelea No tuve problema alguno la verdad Fue un poco larga la pelea debido a que pues no puedo tirar especial 2 a Void Porque si no pues no le voy a hacer mucho daño Porque voy de sin una incineración Ahora bien en esta segunda sección Me tocaba bajarme a Penny Parker aquí en el camino 5 Sinceramente esta pelea fue un poco problemática Porque desgraciadamente como ustedes pueden ver El escudo de Penny está bajando muy poco a poco Pero afortunadamente justamente cuando la ataque Fue hacia mi y sorpresivamente se activó la furia de la interceptada Entonces pudimos quitarle el escudo un poquito más rápido Y ahora si lo que tenía que hacer yo es tratar de conseguir poder Porque no activé potenciador de una barra de poder Estoy bajo en esos potenciadores La guerra en este punto chavos Lamento decirles pequeño spoil Ya estaba perdida En un ratito hablamos más de eso Pero bueno Tenía 5 de 5 al parecer en dureza legendaria la Penny Afortunadamente no me golpeó Tenía 9 cargas de Spider Sense Lo cual tiene un 63% de probabilidad de activar un bloqueo automático Entonces aquí tenía que quitarle el escudo sí o sí Afortunadamente en este punto de la pelea Pues ya teníamos casi 2 barras de poder en el Hércules Entonces lo único que tenía yo que hacer Era golpearla en defensa para ir reduciendo las cargas de su escudo Y una vez de que se le desactive el escudo Pues ya va a ser más sencillo Aquí conseguimos la misión de derribar al oponente Que era lo que necesitábamos también Porque estas misiones Bueno estas cargas de persistencia de Hércules Le van aumentando el daño Conforme va avanzando en peleas Entonces necesitaba eso porque me tocaba bajarme al jefe Y bueno Conseguí la interceptada Conseguí la interceptación especial con el poder Hicimos un poquito más de daño Conseguimos 3 crueldades Y una vez se quitó el escudo Y conseguí la furia Fue sencillo Un poco larga la pelea Pero siempre y cuando no te desesperes Y la sepas controlar La bajas sin problema alguno Aquí se me olvidó cambiar maestrías Obviamente le iba a dar sin suicidas Pero se me olvidó Y dije bueno Espero no cagarla Porque pues al final es un Dr. Doom A Dr. Doom Aunque le des con antorcha Tienes que tenerle respeto Afortunadamente conseguí la interceptada Conseguí la furia Y vean nada más Como va bajando su vida Ya ni siquiera intenté golpearlo Porque ya sabía que se iba a morir Con esas incineraciones Que le había aplicado a lo largo de la pelea Fue suficiente Y ahora si chavos Me potencié con potenciador de regeneración Chavos Porque les digo En este punto la guerra ya estaba perdida Dije bueno Si puedo ahorrarme uno que otro objeto Lo voy a hacer Y me tocaba bajarme a Misterio En el nodo de salvaguarda Este Esta pelea iba a ser un poco larga Si Misterio me spameaba de especial 1 Como ahorita ustedes vieron Pues lo único que tenía que hacer Era esperar A que se expirara La ventaja de reverberación Es como Bueno yo le llamo así No se como se llame la La habilidad Pero es como una ventaja de reverberación Todo el daño que tu le aplicas Mientras esa ventaja Esta activa Se te devuelve al momento de expirar Entonces mucho cuidado Hay gente que ha llegado a morir Incluso cuando pelea contra Misterio De esa manera Aquí decidí llevarlo a la especial 2 Porque pues me aplicaba una desventaja De bloque a poderes Igual me curaba un poco de poder De vuelta Y pues ya lo tenemos al 32% de vida Hércules sinceramente Sencillamente Así de fácil Se hace las peleas Incluso nodo de salvaguarda Llevamos pocos golpes Y apenas Un minuto Un minuto y 13 segundos Y logramos bajar a ese Misterio en ese nodo Y sin problema alguno El Hulkbuster no me tocaba Le tocaba a mi compañero Lee Se lo bajó Y ahora si Nos tocaba bajarnos A Magneto rojo En este nodo Eh Active nuevamente Potenciador de regeneración Les digo Se me están caducando de esos Entonces dije Bueno vamos a tratar De no cagarla Y parece que dije Pepe cagala Aquí falla una interceptada En esta que viene Vieron Pum 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 Me hace combo de 5 Me hace combo de 5 completo Pierdo la mitad de vida Afortunadamente a Magneto Lo sé interceptar Justamente cuando El imparable que hace Con su golpe fuerte Está por expirar El timing para poder golpearlo Es súper pequeño Pero funciona Un pequeño error Y te puede hacer parry Pero pues La verdad Cuando usas a Hércules Puedes darte el lujo De Eh Ser un poco más agresivo Porque En dado caso De que cometas algún error Casi siempre En todas las ocasiones Activa Eh La inmortalidad Entonces Eh Aquí Contra este Hull Ragnarok Vaya que cometí un error Afortunadamente Solo me dio dos golpes Con dos golpes Me quitó prácticamente La mitad de vida Eh Aquí nada más Tenía que estar pendiente De la armadura Cuando se Activara del nodo global Porque Hull Ragnarok Se beneficia De este nodo global La única diferencia En este Hull Ragnarok A otros jefes Es que pues Al menos en este Jefe Como Hull Ragnarok Eh Puedes controlarle El nodo global Debido a que La única manera De que él gane robustez Es mediante Nodo global Él no tiene ninguna habilidad Eh Propia Que haga que Consiga armadura Por lo cual No hace la pelea Más impredecible Sino que Siempre y cuando Tú manejes el timer No vas a tener Problema alguno Y ve nada más La vida que le hago De daño A ese Hull Ragnarok Aquí justamente El último Armadura que logró Activar Activó el imparable Estaba esperando Sinceramente Que tirara el especial 1 Dije Bueno vamos a combinar El especial 2 Pero no resistió Ni siquiera El rango Perdón Con el combo de 5 Fue sencillo No tuvimos complicación Alguna Después De habernos comido Esos dos primeros golpes Al inicio de la pelea Y como les dije Chavos Pues Vaya Vaya Creo que Creo que esta alianza O sea Nunca nos había ganado No se O sea Ahorita ya estamos perdiendo Contra todo mundo Y no es que O sea si jugamos mal Pero no es que El enemigo haya jugado mal De hecho Contra NXS Si recuerdan Perdimos Y ellos dieron Muy buena guerra también Y Ahora en esta ocasión Legión También Imagínense Ellos solamente murieron Tres veces Tres veces Muy pocas alianzas Han dado tres bajas En esta Temporada Incluso Los campeones actuales Que Que son GT40 Por lo general Hacen cinco bajas Seis bajas Por guerra Definitivamente Esta alianza Nos tomó Por sorpresa Desde el inicio Y eso que íbamos ganando Uno cero De ahí empezamos a cometer Errores Tuvimos bastantes problemas Tanto Por lo De hecho Las primeras dos muertes Que tuvimos Fue por un compañero Que se le había echado A perder Su celular Utilizó otro viejo Y al parecer No le funcionaba muy bien Y se terminó Muriendo dos veces Entonces A partir de eso Todo empezó A irse a la shit Y Que podemos decir amigos Después de esta derrota Creo Creo que vamos a bajar A platino uno Si bien Todavía podemos brincar Hasta masters Esto Pinta de mal En peor Acaso Acaso Será este el fin De la alianza De la alianza De Kenobi Por fin Después de Bastantísimos años No lo sé La verdad Yo sinceramente Les digo Yo me voy Hasta que el barco Se hunda Completamente No soy de los Que abandonan el barco Porque Tengamos una racha mala Ni porque nos esté Yendo mal En una temporada Bueno En esta ocasión Muy pero muy mal No soy de esos Yo soy fiel En ese aspecto Así que Pues vamos a ver En que termina Este despapalle Chavos Pero definitivamente Algo tenemos que hacer Si queremos mejorar Si queremos mantenernos Al nivel Afortunadamente Afortunadamente Y digo Ya se viene el 1v1 Mucha gente ahorita De hecho Va a estar super enfocada En el 1v1 Pero Yo también A mi me gustaría Seguir participando En guerras Las guerras Para mi es Es lo que más me gusta Y pues si De hecho Tengo unos que otros Videitos de 1v1 Que fueron muy buenos Pero La verdad Yo creo que El contenido de 1v1 Lo vamos a comenzar A sacar Una vez sea oficial Para mi El El beta Sinceramente Es nada más Para probar Que no haya errores Etcétera Etcétera Entonces Gane o pierda O le gane a alguien O pierda con alguien Sinceramente Estas peleas Pues no me Importan tanto Por el simple hecho De que pues No van a A tener ningún efecto Benéfico Ni negativo En el juego Para mi Ni para nadie más Entonces Pues por eso Es que no he subido Tanto Tanto contenido Sobre todo Del 1v1 Pero créanme chavos Lo hemos estado probando Y en 58 peleas Ranked Que solamente tuve Quedé en la posición Top 10 Global Entonces vamos muy Pero muy bien Comparado a otros A otros Que Con los que me he enfrentado Porque hay otras Otras personas De hecho me enfrenté A un vato que Tenía como 191 Ranked games Y De hecho yo tenía Incluso más puntos que él Entonces Se nota la diferencia De cuando uno juega bastante Y cuando Uno no juega tanto Pero igual juega mejor Entonces Va a estar chido Ya quiero que comience El 1v1 Chavos La verdad Ya no puedo esperar Hasta abril Que se supone Que es el segundo beta Pero pues esperemos Y ya sea el release Porque últimamente El 1v1 Ha estado funcionando Muy bien Y bueno chavos Esto ha sido todo Por el video Ni modo Una derrota más Que se agrega A esta temporada Vamos Cuatro derrotas Tres victorias Hemos perdido Más de la mitad De la temporada Una pena Una muy mala temporada Para que no vi Y bueno chavos Si les gustó este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos vemos Al ratito en Twitch Cuídense mucho Bye